En el campo, el riesgo siempre está presente. Si quieres estar tranquilo, contrata tu seguro agrario. En COAG te facilitamos toda la información que necesites. Somos tu organización de confianza. Para estar seguro, acude a tu oficina de COAG. Europa invierte en zonas rurales. Unión Europea, Junta de Andalucía. Para una cosecha excelente, los mejores aliados. Belgro, el abono foliar diseñado especialmente para el olivo. Nordox, eficaz, respetuoso con el medio ambiente y posiblemente el mejor cobre del mundo. Tradición, innovación y futuro. Masó, soluciones de confianza. Que reine la alegría, las charlas con amigos, el tapeo. Que reine lo más nuestro, la variedad al elegirlas y al disfrutarlas. Que reinen las aceitunas. Ligeras, variadas y están buenísimas. Pídelas por su nombre. Aceitunas, la reina de las tapas. Amén. Música 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 Gracias por ver el video. Bienvenidos a un nuevo número de Cuaderno Agrario, un espacio de actualidad sobre el sector agroalimentario andaluz dirigido a profesionales, empresas del ecosistema rural de Andalucía y, como no, a todos los amantes del campo. Durante el programa pueden interactuar con nosotros con la etiqueta con el hashtag Cuaderno Agrario 28. Antes de comenzar, vamos, como siempre, con los titulares. Les contamos cómo evoluciona la recolección de castaña en Andalucía desde una de las zonas productoras más tradicionales, la Sierra de Huelva. Haremos un balance de la campaña del algodón en la región, que ha descendido un 30% respecto al año pasado por el ataque de plagas y las altas temperaturas. Visitamos la Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico de Aracena, que este año ha celebrado su vigésimo aniversario. La de Sandaluza deja ahora, en pleno otoño, un paisaje de película, teñido en tonos marrones y que ofrece desde los bosques de Málaga y Huelva uno de los productos estrella de la temporada, la castaña. En el siguiente reportaje les contamos cómo va la campaña en la que se espera una producción de más de 6.000 toneladas. El otoño en la Sierra de Aracena viste de dorado las hojas en los árboles y deja a su paso uno de los manjares más apetecibles de este tiempo, la castaña. La recolección de las variedades más tempranas arrancaron a principios de octubre y han dejado una campaña escasa, debido sobre todo a la falta de agua. No ocurre lo mismo, sin embargo, con la castaña tardía, que se ha adelantado y concentra estos días el grueso de su cosecha. Para el castaño es importante que llueva en primavera y que llueva a primeros de septiembre, pero ha venido luego el agua muy buena para la castaña tardía. De hecho, las variedades tempranas tenían poca cantidad de erizo y las variedades tardías tenían mucho erizo, hay una cosecha muy grande. La castaña este año parece que hay mucha cantidad y además es bastante buena, bastante gorda y bastante sana. Está fresca, el tiempo también la mantiene, se está viniendo favorable y esperemos que siga así. Una campaña, por tanto, buena en cantidad y calidad, que se prolongará en Huelva hasta final de noviembre. En cuanto al precio, el sector señala que sigue caracterizado por el diferencial entre lo que paga el consumidor y lo que percibe el productor en origen. El precio se está manteniendo con respecto al año pasado, es superior a los años malos que hemos tenido estos años pasados, pero no deja de ser un precio todavía escaso. Estamos hablando de una media de en torno a un euro, entre un euro veinte y un euro setenta es lo que está oscilando dependiendo de la calidad y de la variedad y demás. De las seis mil toneladas anuales de castaña que se producen en Andalucía, más de mil quinientas proceden de los castañales de Aracena. El resto lo produce Málaga, en concreto la serranía de Ronda, que vive los últimos días de cosecha. Un final de campaña que se ha complicado debido a las fuertes lluvias. Las pérdidas, estima el sector, suponen un 10% de la variedad principal, pilonga, unos cien mil kilos menos. Y ellos empiezan antes que nosotros y normalmente esa castaña que ellos meten en el mercado este año falta y se debiera de ver en los precios, pero sin embargo no se está viendo. Pese a todo, la cosecha malagueña será mejor de lo que se esperaba y se calcula que superará las cuatro mil toneladas. A diferencia de Huelva, donde encontramos castañales centenarios, las plantaciones en Málaga son nuevas, lo que las hace más productivas. La principal preocupación de los productores del Valle del Genal continúa siendo la plaga de la avispilla del castaño. El año pasado ya se detectaron focos de esta especie invasora originaria de China, que provoca pérdidas de hasta el 80% de la cosecha. La solución, insiste el sector, pasa porque se autorice la introducción del depredador Torimus sygnesis, del que ya hay sueltas experimentales. Ser una especie que no es autóctona, hace falta por parte del ministerio crear ese protocolo de adaptación que se está trabajando y que pedimos que se haga cuanto antes, porque realmente allí la plaga que se detectó el año pasado ya se ha expandido, porque es muy virulenta y se ha expandido de forma alarmante. Además de la enfermedad del chancro, que se detectó hace tres años y llega a ser letal para el árbol, en la Sierra de Huelva preocupan los robos de castaña, que se registran sobre todo los fines de semana. La gente piensa que por ser parque natural se puede entrar por las fincas, se puede entrar buscando setas, y entonces la gente pensando en ese tema entra en las fincas, dice que vienen buscando setas y todo el mundo se lleva sus bolsitas de castaña, entonces a la larga viene muchísima gente. Nos quitan todas las castañas, tenemos que estar todos los días dando vueltas por los campos que tengamos, llamando a la Guardia Civil, la Guardia Civil está dando muchas vueltas, pero no hay quien solucione esto. Después de años de abandono por la falta de rentabilidad, hay quienes están regresando a los castañales a cuidarlos y recuperarlos, llamados además por un repunte de precios. Para muchas familias, dicen, la recogida de este fruto supone un importante complemento económico. También pesa la tradición y el cuidado de un entorno único, el de la Sierra de Aracena, que no se entiende sin sus castaños. Hay gente que se dedica a familias, que se dedica a mantener realmente lo que mantiene el castañar, porque el tema como yo, por ejemplo, que estoy trabajando aquí, y que mi jefe esté manteniendo aquí, pues prácticamente yo creo que en todos los años que llevo no lo ha podido coger dinero. El castañar está muy arraigado en nuestra cultura, en la cultura de los pueblos, de la gente de aquí, de la sierra, y hay mucha gente que mantiene el castañar aún sin ser rentable, porque no entienden, es una cosa que viene de varias generaciones y no entiende que eso se pierda y se abandone. Por lo tanto, por eso son tan necesarias las ayudas para el mantenimiento, porque realmente esto es un ecosistema único y tiene que ser rentable para que se pueda seguir manteniendo. Para mantener el castañal, según los productores, también son imprescindibles las cooperativas, que concentran la oferta y crean valor. El otro reto, que los consumidores demanden castaña andaluza en los lineales. Todo para que esta postal, la de La Pañao, en la sierra, siga siendo una de las más características del otoño andaluz. A continuación, les contamos de forma más breve otras noticias de actualidad que nos deja la semana. El Ministerio, la Junta, las Asociaciones Agrarias y Ganaderas piden calma ante el informe de la Organización Mundial de la Salud sobre el efecto del consumo de carnes rojas y procesadas. Tras la polémica causada, las autoridades quieren evitar la alarma social apoyando una producción que se incluye en la dieta mediterránea, con valores nutricionales y saludables avalados por estudios científicos. La producción de aceituna de almazara en la campaña 2015-2016 se acercará a los 5 millones de toneladas. Una cantidad que, según los rendimientos previstos, producirá 1.030.000 toneladas de aceite de oliva, un 53% más que el año anterior. Son datos que conocíamos esta semana en el primer aforo del olivar presentado en Jaén. El incremento de cosecha permitirá incrementar la actividad económica y, sobre todo, el empleo, especialmente en una provincia como Jaén, que, como les decía anteriormente, esperamos que haya 6,4 millones de jornales, el doble de los jornales que hubo en la campaña anterior. Unas existencias de aceite que, según organizaciones agrícolas como UPA, dan justo para abastecer el mercado y para que se pueda mantener un precio estable y razonable. La Junta incrementará en 180,2 millones de euros el apoyo a los agricultores y ganaderos de cara al próximo año. La cifra se suma a los 2.311 millones que va a gestionar en total la Consejería de Agricultura y Pesca durante 2016. Sus principales objetivos, según han asegurado, son ayudar a los trabajadores del campo a mejorar sus rentas y hacerlos más competitivos. También se plantean cuestiones como simplificar los trámites de ayudas de apoyo a la renta y facilitar liquidez a los productores, para lo que han anunciado que adelantarán las ayudas directas de la PAC. Buen inicio de la montanera en las zonas de Huelva, Fuente Ovejuna y Los Pedroches. Esta última fase de la cría del cerdo ibérico, en la que se deja pastar al cerdo, la dehesa para su engorde, apunta a una buena campaña, mayor que la del año pasado. Según Asaja Córdoba, entre los motivos se encuentran las lluvias de los últimos días, que están permitiendo una maduración lenta de la bellota con la que se alimentan los cerdos ibéricos en las dehesas andaluzas. Esta semana se ha celebrado en Madrid la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas Fruit Attraction, un evento que cumple su séptima edición con más de mil empresas procedentes de 25 países. En él, Andalucía ha sido una de las grandes protagonistas, como principal región productora de frutas y hortalizas de España y suministradora de la Unión Europea. La región ha batido el récord de exportación hortofrutícola, alcanzando los 4.258 millones de euros en esta campaña. Desde ayer y hasta el próximo sábado, se celebra en Córdoba la Feria de la Agricultura Ecológica Bio Córdoba 2015, un evento destinado tanto a profesionales como al público en general, que se presenta como uno de los principales puntos de encuentro del sector ecológico. El evento contará con unas jornadas técnicas en la que se entregarán los premios Ecotrama y Ecorracimo, así como un ecomercado con 35 expositores. En esta edición, la organización espera superar los más de 1.200 participantes del año pasado. Sevilla fue el pasado jueves el escenario del octavo Seminario Regional de Seguros Agrarios que inauguró la consejera de Agricultura, Carmen Ortiz. En el encuentro, organizado por COAG Andalucía, se destacó la importancia de esta herramienta para proteger la actividad agraria frente a las incertidumbres meteorológicas y del mercado. De ahí la importancia, según el sector, de que en los próximos presupuestos andaluces se recuperen las ayudas a la contratación de seguros agrarios con una partida de 5 millones. La campaña del algodón ya se encuentra en la recta final. La recogida viene marcada por las fuertes lluvias de las últimas semanas y por China, el gigante asiático que pone los precios a nivel mundial. Hablamos con organizaciones agrícolas y con algodoneros que nos plantean los retos de cara a la próxima temporada. El algodón se encuentra en estos días en su recta final de campaña. En esta temporada se han cumplido las malas previsiones que han llevado a pasar de las cerca de 232.000 toneladas alcanzadas el año pasado a 160.000 en este 2015. Entre los motivos principales, altas temperaturas de verano a las que se suman, aunque en menor medida, las intensas lluvias de los últimos días de recogida. Esperemos que las lluvias no produzcan una merma en la calidad. Normalmente las lluvias, cuando son muy prolongadas, lo que producen es una pérdida en el color blanco. Se tornan los algodones la fibra de color gris y tienen una depreciación. Es verdad que el algodón, la fibra siempre, la composición como tal, tiene como una grasita que con el exceso de lluvia, si permanece la lluvia en un periodo largo de tiempo, pues se pierde, podríamos decir, como ese aceitillo, esa grasita y obviamente hay una pérdida de peso y también merma la calidad. Si nosotros hubiésemos tenido la autorización del tío Azurón antes y el sector hubiese estado predispuesto, podríamos haber avanzado la campaña 15 o 20 días, que hubiese sido lo fundamental para evitarnos este tipo de cuestiones. Además, este año ha descendido la superficie sembrada, en total unas 70.000 hectáreas, en las que ha habido una especial incidencia del gusano rosado. Se trata de la plaga que más daños produce en la fase final de floración, pues la larva se instala y va alimentándose de la fibra, lo que provoca que manche el algodón y destruya la semilla. Aquellas parcelas que se ha acudido tarde en los tratamientos o que no han sido eficaces los tratamientos, hay parcelas que la producción está en torno a 1.000 kilos por hectárea, cuando hay parcelas que no han estado afectadas o se ha tratado en su momento, que se han alcanzado rendimientos de 3.500 y 4.000 kilos, o sea que la diferencia ha sido significativa en aquellas zonas donde no se ha podido controlar esta plaga. Pero a pesar de estas incidencias, el algodón andaluz continúa siendo sinónimo de calidad, y más en comarcas que ocupan la zona del Valle y las marismas del Guadalquivir, el área de mayor tradición algodonera de toda España. Esto para nosotros es muy importante, porque hay que tener en cuenta que el algodón andaluz es el primero que sale al mercado y que la calidad es un elemento fundamental. Es decir, nosotros tenemos que ir a buscar calidad y valor añadido, nosotros no estamos para competir con Pakistán, con Afganistán, es decir, con países que desgraciadamente por sus niveles de pobreza y por tanto por sus niveles de renta no podemos compararnos. Entre los motivos, la diferencia respecto a esos países en condiciones salariales, la mano de obra justa y las condiciones de la labor algodonera que dan trabajo a jornaleros en el campo y en la industria transformadora, todos en el día a día de un cultivo que en España aún continúa al margen de transgénicos. Las moratorias que ha habido en la Unión Europea prácticamente han hecho inviable el que haya algodón de tipo transgénico y podamos competir en igualdad de condiciones con el resto de los países productores. Sin embargo, eso es una ventaja desde el punto de vista comercial, ¿por qué? Porque se puede conseguir una marca europea de un algodón bastante o muy diferenciado del resto de la producción mundial porque el algodón a nivel mundial prácticamente todo es transgénico y queda casi reducido al algodón que se produce en Europa, en Grecia, en España y algo en los países del centro de África que serían los que tienen un algodón no transgénico. Este año y por primera vez en los últimos cinco, el consumo mundial supera la producción. Sin embargo, no tendrá gran repercusión en los precios de mercado para los algodoneros andaluces que estiman que recibirán de 36 a 39 céntimos por kilo. Las miradas se dirigen de nuevo a China, el gigante asiático que controla la comercialización mundial con más de 11 millones de toneladas en su reserva nacional. La decisión en esta última campaña es que van a disminuir sus importaciones, le van a dar salida al algodón que tiene en estocaje, con lo cual el movimiento a nivel internacional, las compras y las ventas van a ser menores. Sin embargo, eso no se va a ver reflejar los precios porque las decisiones políticas, en este caso de China, es darle salida en la medida de lo posible a su esto. De cara a la próxima temporada, algodoneros y asociaciones agrarias ya se plantean nuevos retos. Tenemos que trasladar parte de Limas de Magi que todavía no está en el campo y sobre todo también tenemos que valorar muy bien qué tipo de semillas y con quién vamos a contar para poder abordar, podríamos decir, una buena posición en el mercado. Yo te diría que a partir de ahí favorecer los procesos agronómicos que sean responsables y necesarios. ¿Para qué? Para hacer compatible el algodón, ya digo, dentro de un sistema productivo que si no lo llamamos ecológico, esté en el marco, podríamos decir, de una producción ecológica. Metas para una mayor y mejor producción, para que el algodón andaluz siga siendo el cultivo tradicional de la vega del Guadalquivir y para que el oro blanco siga siendo uno de los principales rasgos que conforme parte de su economía, su historia y su paisaje. Les mostramos ahora cómo han evolucionado los precios de las materias primas durante los últimos siete días. Buena semana en el mercado de cereales que experimentaron subidas de cotizaciones salvo para los grupos 1 y 2 de trigos blandos y el girasol alto oleico que se mantienen. Los precios de los grupos 3 y 4 de panificables, el pienso, el maíz y el girasol convencional mostraron una clara tendencia al alza. La mayor subida se dio en el caso de la cebada, hasta los 177 y 179 euros la tonelada. Los trigos duros no registraron operaciones. El mercado del aceite de oliva registra esta semana leves bajadas en las cotizaciones del virgen extra y del lampante. Sin embargo, según el sistema Pool Red, el precio del aceite de oliva virgen subió ligeramente, hasta los 3,40 euros el kilo. Las operaciones continúan siendo escasas debido a la poca disponibilidad de aceite. La lonja de vacuno de los pedroches deja una mesa de precios con bajadas en los cruzados machos de primera y segunda, si se mantienen las cotizaciones para añojos en los 3,95, 3,90 y 3,85 euros el kilo en sus categorías principales. Viajamos hasta Aracena y su feria regional del jamón y del cerdo ibérico, un evento que cumple 20 años de tradición y que se ha celebrado los dos últimos fines de semana en la localidad onubense. Gastronomía, ganadería y turismo rural con sello ibérico andaluz. Con octubre llega a la localidad de Aracena uno de sus eventos más esperados, la feria regional del jamón y del cerdo ibérico. La muestra que cumplió su vigésima edición finalizó el pasado domingo con buenas cifras de asistencia a pesar de la lluvia que marcó el primer fin de semana. Un año más, la feria se convirtió en una oportunidad para promocionar el producto ibérico y sobre todo calentar motores a pocas semanas de la campaña más importante del sector, la de Navidad. Es un escaparate y lo único que espero es hacer clientes, buenos clientes, dar a conocer mi producto que siempre intentaré mostrar de buena calidad. El buen ambiente, la temperatura, los buenos embutidos. Y en principio estamos probando cositas y ahora compraremos. Ahora nos dedicaremos a comprar un poquito de jamón, pensando también en la Navidad y eso. Dos fines de semana dedicados por completo al cerdo ibérico en los que a las empresas participantes se les sumó una nueva edición de la ruta de la tapa y la ya tradicional programación. Como el concurso de cortadores de jamón, la degustación de productos de la matanza, la exhibición de despiece del cerdo ibérico o también el sorteo su peso en jamón que es también de las actividades más atractivas y que tienen más seguidores. Un concurso que por primera vez ha ganado una persona de Aracena, de alto curioso, que demuestra que se trata de una feria que además de impulsar las ventas se ha consolidado como un atractivo turístico más de la localidad. Unir algo que hoy es muy habitual, como es un producto de excelencia y de calidad, como son todos los derivados del cerdo ibérico, con la actividad turística, con el turismo. El poder consumir estos productos en el propio hábitat en el que se producen. Visitantes atraídos sobre todo por la calidad del producto. ¿El secreto para la loncha perfecta? Un cuchillo flexible, bien afilado y por supuesto un buen jamón. En Andalucía existe lo que llaman la cultura del ibérico y se valora el corte a mano. También las familias son menos numerosas. Ocurre que las familias tener una pata de jamón en una casa es un poco un engorro. Tenemos esa tradición y esa cultura de tener la patita de jamón en casa pero se oxida, se seca, es una pena porque no se saca ese rendimiento. Entonces se compra mucho loncheado a cuchillo envasado al vacío. El sector del porcino ibérico es una de las principales fuentes de riqueza de la comarca, con una cadena que va desde la ganadería hasta la restauración, pasando por la industria y el comercio, además de una denominación de origen que esta edición ha estrenado nuevo nombre, Jabugo. Mientras tanto, la feria se despide con la mirada puesta en el futuro. Que aporte mayor valor a las empresas que participan y que además siga sirviendo para consolidar a la cena como uno de los grandes destinos de turismo gastronómico de Andalucía. El próximo año más, esperamos hasta entonces dejarles con un buen sabor de boca. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les emplazamos la próxima semana un nuevo número de Cuaderno Agrario. Y recuerden que pueden volver a ver el programa completo en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web cuadernoagrario.com así como seguir toda la actualidad del sector agroalimentario andaluz tanto en nuestro Twitter como en Facebook. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! Que reine la alegría las charlas con amigos el tapeo Que reine lo más nuestro la variedad al elegirlas y al disfrutarlas que reinen las aceitunas Ligeras, variadas y están buenísimas Pídelas por su nombre Aceitunas La reina de las tapas Para una cosecha excelente los mejores aliados Belgro el abono foliar diseñado especialmente para el olivo Nordox eficaz respetuoso con el medio ambiente y posiblemente y posiblemente el mejor cobre del mundo Tradición Innovación y futuro Masó Soluciones de confianza En el campo el riesgo siempre está presente Si quieres estar tranquilo contrata tu seguro agrario En COAG te facilitamos toda la información que necesites Somos tu organización de confianza Para estar seguro acude a tu oficina de COAG Europa invierte en zonas rurales Unión Europea Junta de Andalucía 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 Junta de Andalucía